...y no ha ido la red del pueblo, con lo cual nos ha ayudado a los pueblos... ...los productos y vendría todo el transporte desde el puerto de Sines... ...a través de Extremadura, que sería algo... ...12 céntimos menos por kilo... ...el gobierno tenemos una jornada... Yo creo que a estas alturas ya se han dado suficientes circunstancias... ...del pueblo extremeño con el pueblo saharaui... ...de cooperación, de diversas índoles... ...de acoger muchos niños y niñas que vienen en época estival aquí a Extremadura también... ...y no han acogido familias extremeñas... ...y yo creo que hay que dar un paso más... ...y ese paso más sería por producir un hermanamiento entre las dos soberanías populares... ...la soberanía popular de Extremadura, que representa al Parlamento extremeño... ...y la soberanía popular del Sahara, que representan sus parlamentarios... ...en el Parlamento saharaui. Quiero que, fedataria de este acto que vamos a propiciar en la Cámara Legislativa extremeña... ...quiero que sea, y así la voy a invitar a ello, la presidenta de la COPREPA... ...la presidenta de la Conferencia Española de Presidentes de Parlamentos Autonómicos... ...doña Arantxa Quiroga, la presidenta del Parlamento del País Vasco. Quiero que sea fedataria, porque a su vez también sirvamos como ejemplo... ...este hecho humilde que vamos a hacer, pero creo que muy significativo... ...de lo que para nosotros, para los extremeños supone el pueblo del Sahara. ...una edición que hace el Parlamento y tiene un... ...de lo que nos han hecho, pero no tiene problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.